Pero me toman por favor la foto y se me sale. Hay gente haciendo fila aquí. Yo sé lo que se le ha tocado. Aquí le está en el tamaño. ¿No le estás queriendo? 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 No. ¿No le estás queriendo? La reserva es un grupo. En esta situación, usted nada más puede manifestar su reserva y cantar su trabajo. ¿El tiempo de la gente no le está queriendo? ¿El tiempo de la gente no le está queriendo? A ver, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.